Moriré en Buenos Aires Allá en la plaza Francia Como sombras fugadas de un cansado valet Repitiendo tu nombre Por una calle blanca Se me irán los recuerdos En puntita de pie Moriré en Buenos Aires Será de madrugada Guardaré mansamente las cosas de vivir Mi pequeña poesía De adioses y de balas Mi tabaco, mi tango Mi puñado de espino Me pondré por los hombros De abrigo toda el alba Mi penúltimo whisky Quedará sin beber Llegará tangamente Mi muerte enamorada Yo estaré muerta en punto Cuando sea la sed Hoy que Dios me deja de soñar A mí olvidaré Por Santa Fe Sé que en nuestra esquina vos Ya estás Todo de tristeza hasta los pies Abraza de fuerte Abraza de fuerte que por dentro Será de madrugada Será de madrugada que es la hora en que mueren los que saben morir Guardaré en mi silencio la mufa perfumada Y aquel verso que nunca Y aquel verso que nunca yo te pude decir Mirar Andaré tantas cuadras y allá Allá en la plaza Francia Como sombras fugadas de un cansado valer Repitiendo tu nombre por una calle blanca Se me irán los recuerdos Se me irán los recuerdos En puntita de pie Morir en Buenos Aires Será de madrugada Guardaré mansamente las cosas de vivir Mi pequeña poesía De adioses y de balas Mi tabaco, mi tango Mi puñado de espline Me pondré por los hombros Te abrigo toda el alba Mi penúltimo whisky Quedará sin beber Llegará tencamente mi muerte enamorada Yo estaré muerta en punto Cuando sean las seis Cuando sean las seis Cuando sean las seis Cuando sean las seis